¡Vámonos conectados! ¡Viene! Y esta es una canción reclamada ¡Oye, me está Dior King! ¡Ahí sí, se lo! ¿De qué? ¿De qué? ¡Sí, con el con! ¡Me gusta si me dejas! ¡Así se llama esta canción! ¡Disfrútalo, báilalo! Yo vivía tranquila Aquel mal amor Hasta que llegaste Y creí en tu amor No tomo ni duermo Estoy enamorada Pero me has dejado Sola y sin tu amor Me gustas y me dejas Donde te da la gana De la noche a la mañana Me dejas sin tu amor Me gustas y me dejas Cuando te da la gana De la noche a la mañana Me dejas sin tu amor Antes me escribías Por WhatsApp y Facebook A cada momento Amor, tú eres mi cielo De la noche a la mañana Me escribes ni un te quiero Y yo loco enamorada Hoy lloro desconsolada Antes me escribías Por WhatsApp y Facebook A cada momento Amor, tú eres mi cielo De la noche a la mañana Me escribes ni un te quiero Y yo loco enamorada Hoy lloro desconsolada Para toda la gente de Argentina Bolivia Y mi gente de Chile Saludos Dale, dale, dale Yo vivía tranquila Aquel mal amor Hasta que llegaste Y creí en tu amor No como ni duermo Estoy enamorada Pero me has dejado Sola y sin tu amor Me usas y me dejas Cuando te da la gana De la noche a la mañana Me dejas sin tu amor Me usas y me dejas Cuando te da la gana De la noche a la mañana Me dejas sin tu amor Antes me escribías Por WhatsApp y Facebook A cada momento Amor, tú eres mi cielo De la noche a la mañana Me escribes ni un te quiero Y yo loco enamorada Hoy lloro desconsolada Antes me escribías Por WhatsApp y Facebook A cada momento Amor, tú eres mi cielo De la noche a la mañana Me escribes ni un te quiero Y yo loco enamorada Hoy lloro desconsolada Y esto es El encanto De quien, de quien De corazón Me gusta si me dejas Me gusta si me dejas Y yo loco enamorada